¿Qué es lo que ha cambiado desde diciembre de los cuatro partidos de la Copa del Rey? Al final sabíamos que llevábamos una temporada muy buena perdiendo un partido solo contra el Burgos y es normal que las rachas malas lleguen en algún momento, se juntó cuatro derrotas seguidas dolorosas y sí que nos faltaba un poco de ser nosotros mismos, de apretar, de luchar y de estar acertados, que nos faltaba un poco, incidió en eso y nos ha salido muy bien estos dos primeros partidos del año. ¿Cómo ha jugado el Vista después de estas cuatro derrotas? ¿Incidir todavía más en la idea o cambiar cosas en pequeños marquines de lo que era la idea inicial del equipo? Al final es incidir en la idea que teníamos, que hemos visto todos que ha funcionado y por unos partidos malos o de malos resultados no tenemos que cambiar nuestra idea de jugar o nuestra forma de entender las cosas. Yo estoy contento con mi temporada, sí que es verdad que tema goles me gustaría llevar más, como a todos yo creo, pero al final estoy disfrutando de los minutos que me da el míster, de la confianza, que al final otros años no lo había tenido y yo creo que el balance es positivo. No, no, no me preocupa, obviamente me gustaría llevar más, sé que van a llegar, entonces no es algo que me preocupe. Al final sabes el trabajo que tienes que hacer y es hacerlo, 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 no dejar nunca de insistir y yo sé que llegarán. Llegan ahora tres partidos importantes, el primero el próximo viernes en el Oviedo, como lo veis, ¿qué destaca del Oviedo? Al final yo creo que es una muy buena plantilla y tienen muy clara su forma de jugar, nosotros también es un gran partido en un gran estadio y esperemos llevarnos los tres puntos. Hablando del tema del gol, consideráis la plantilla y habláis que quizás le falta un gol al equipo, no solo de los delanteros, sino de un paso adelante, cuatro gols de los Juegos de Sombra Líderes, ¿qué le puede faltar un tema más de gol al equipo? Al final si defendemos bien con que metas uno te vale, obviamente nos gustaría llevar más a cualquier jugador, a cualquier jugador le gustaría llevar más gol, pero mientras que vayamos ganando los partidos no es algo que nos preocupe. Sí, quería preguntarte, ¿a veces tienes la sensación de que podrías sentir más cómodo jugando con otra punta, con un 4-4-2, porque descargas mucho a banda y por ejemplo el día de algunos, a mí un par de veces que ganabas peligroso superior a la hora de centrar, faltaba ese, esa referencia de los Juegos de Madrid? Al final yo en cualquier posición de arriba me siento cómodo y en cualquier sistema y eso ya es cosa del míster. ¿Cómo ves a tus compañeros de Juegos de Sombra Líderes, que sí, la 10 prácticamente no ha podido estar también en la vuelta y también está ahí. Muy bien, la verdad que trabajamos todos muy bien y la relación es muy buena con ellos. Al final Mama tuvo la mala suerte de la lesión, pero demuestra que cada vez que ahora que ha vuelto tiene mucho gol y juega muy bien. Y Taichi igual, los pocos ratos que ha jugado, que ha jugado menos minutos, demuestra que es un gran delantero. Al final es un placer jugar con ellos, aparte de que con balón son increíbles, con el trabajo y esfuerzo que hacen y ayudan al equipo a defender es de agradecer.